¡Suscríbete! El capítulo de 97 El capítulo de 97 El capítulo de 97 El Soto Kaichu se regula con Misuki Pero Verdad Se regula con Misuki Y nada Básicamente dicen que se encuentra el club de héroes Y no pasa Ya sabes el que No sabemos el que, obviamente creo que imagino que sea la disolución En fin, hacen todo bien Pero después empieza el voluntad En fin, después hay un problema en la que Mada la misión que hay que hacer Misuki para que no involucre a todos Si no sé, ya parda Y nada, al final acaban Problemas Misuki, acaban sumando a todos Y dicen vamos a hacer esos papereos Y ya está Capítulo número 8 Sigue salando entre ideales Y realidad El cliente esta vez es el departamento de teatro Justo antes de la parte abandonada La condición para Sobrevivir es tomar el primer lugar En el voto de popularidad del festival escolar Para salvarlos el club de héroes También cooperará con el teatro La actuación es un cuento de hadas Sobre la inversión de los sexos Donde la princesa salvó al príncipe Oh, guay Aunque parecía ser una buena práctica Noda, el papel de la princesa jime No podía recordar las líneas Y fue una batería difícil Por otro lado, Misuki Y detrás de las escenas Detrás de las escenas Escuchó Romero de un popular cantante El director musical Ya sabéis que en Green Bueno, estamos viendo aquí A Green y a Noda Bueno y a Blue El club de teatro Pide el favor El club de héroes Pues está intentando convencer a Misuki Para que lo haga Bueno, aquí está Nakamura En modo chunibyo Luego está Pink Pero este Siempre me olvido Es Rose, ¿verdad? Ah, Dios mío De verdad Siempre me olvido el nombre de él Te lo juro Un momento Voy a quitar la pantalla un momento Porque nunca, nunca Pero nunca Me acuerdo el nombre Del Otro Pero nunca A ver Yo a verlo Es que nunca me acuerdo O sea, no me acuerdo ni el nombre Ni el color que usa el otro Nunca, eh Vale Vale, Rey Rey Era Rey Siempre se me olvido, macho Ok, volvamos Vale, Rey Era Rey Ok Vale, Rey Aquí está Como el director Y aquí está Queen Con modo Idol Boy Idol Boy Idol Boy No Idol Girl Idol Boy En fin Que por cierto salía Eso como si fuera el avance, ¿sabes? Oh, directo El avance El avance Porque avances siempre se hacen así Por eso lo digo Bueno Ehhh Vale Me encanta el Con el piano, tío En fin ¿Qué es lo que se llama? Vale, primero verlo vosotros, después lo veo yo. Disfrutadlo. ¿Qué es esto? ¿En el juego de la película? ¡Yero es la espada de Sirayuki, y Black es la cindelera! ¿Por qué yo soy el hombre de Akuma? En la próxima, en la caja de la actualidad y la realidad. Vale, ya está. Me cago en Natsuki. Es el puto problema de Natsuki, que siempre va como el culo. Y no me refiero al personaje de Ball for Love. Más, más, más. Ahí, vale. Me he de silencia, ¿verdad? ¿O lo mismo es que un silencia? No. Me he de silencia, ok. Bueno, como vemos el club de teatro entrando, el festival cultural llama al club de héroes. Le piden el favor y que se estonguen del club de drama. Todos se sorprenden al entrar. No, está ilusionado. Yero es Blancanieves y Black es cenicienta. ¿Cindelera? Perdón. ¿Por qué yo soy el caballo del príncipe? Vale, lo está haciendo en rey. Ah no, lo está haciendo en green, perdón. Pero aquí estamos viendo a Natsuki con plan... En el siguiente capítulo, balanzándose en la brecha entre los ideales y la realidad. Tío, no me voy a cansar nunca de los avances de esto porque es que mola. Aquí estamos viendo a Green. Estaba en ropa de gimnasia pero estaba caminando hacia la ventana hablando seriamente sobre algo. Un tema importante, no lo sabemos qué. Pero era un tema importante. Parecía la forma de cómo caminaba, cómo se acercaba la ventana, cómo se expresaba. Así que nada más, yo que lo dejo. Vale, hasta la próxima. Vale, hasta la próxima.